Hoy es miércoles 19 de diciembre del año 2018, podemos observar la laguna con una cantidad significativa de palinas muertas, y ahí los muchachos vinimos a observar esto. La verdad es que se me va a ver cómo se encuentra la laguna muerta, el sector de la laguna, las palinas muertas, y otros animales también, seguramente producto de la contaminación de la explotación minera. Recuerdo la fecha miércoles 18 de diciembre del año 2018, los muchachos caminando a la maría de la laguna, pues el vamos. No más. 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 Gracias.